Super Clean, fanáticos de la limpieza. 15 años en actividad como centro cultural, lo cual es un montón. Entonces decidimos festejarlo en grande, de la mejor manera, con este espectáculo al aire libre, invitando a toda la comunidad. Por suerte nos tocó un lindo día, así que estamos ahí a punto de arrancar con los espectáculos. ¿Cómo los encuentra este nuevo año, este 2023, a camino abierto? Bueno, muy bien, con muchas ganas de continuar este laburo que se viene haciendo hace 15 años. En nuestro caso con una nueva coordinación que estamos hace poquito más de un año. Así que, bueno, por un lado con cambios y por otro con sosteniendo un poco todo lo que se viene haciendo. ¿Cuántos integrantes, Enzo? ¿Cuántos pacientes y demás? Sí, alrededor, entre 40, 50 personas, digamos, contando los que vienen a una sola actividad o los que vienen todos los días, digamos, hay como diferentes grados de participación en el centro cultural. Así que ese es más o menos el número que se maneja. Bueno, han salido a la calle hoy, como lo acostumbran a hacerlo años atrás, con intervenciones y demás, y la participación también de vecinos, de la zona y la comunidad en general. Sí, bueno, ese es un poco el espíritu del lugar y del trabajo en salud mental comunitaria, digamos, no quedarnos solamente con lo institucional o con el laburo estrictamente clínico-terapéutico, sino establecer lazos tanto con otras instituciones como con el barrio, como con la comunidad en general. Y, por otro lado, darle visibilidad pública a este laburo que hacemos en el cotidiano. Gracias.